Hola, buenos días. Queríamos saber qué les ha llevado a venir a Constitucional hoy con un recurso que esperan que apoyen el resto de diputados y senadores. Bueno, pues porque creemos que la ley 1 barra 2013 de un mal llamado a protección a los deberes hipotecarios, pues viola derechos fundamentales y sigue la línea de la violación sistemática de derechos humanos que se está perpetrando en nuestro país. En primer término, porque se plantea como una ley de punto final. Una ley que plantea que nos olvidemos que ha habido centenares de miles de ejecuciones hipotecarias en las que los deudores no solamente no se han podido defender, sino en la que además los jueces no han cumplido con su obligación de tutelar sus derechos. En segundo término, porque es una ley que plantea abiertamente que los menores a partir de tres años ya son desahuciables. Es una ley que define un fondo social de vivienda que deja precisamente la articulación del derecho a la vivienda en manos de los bancos. Es una ley que al mismo tiempo mantiene los procedimientos de ejecución extrajudicial en la que los procedimientos de ejecución extrajudicial quedan en manos de los notarios en vez de en manos de los jueces que son los que deben ejecutar lo juzgado. Y es una ley al mismo tiempo que sigue manteniendo la desigualdad procesal de las partes en las que hay más armas procesales en manos de los bancos que en manos de los deudores en contra de la legislación interna y de la legislación internacional en materia procesal. ¿Han dado este paso en medida obligados por la falta de respuesta que se ha obtenido de esta ley? ¿Ningún otro partido, ni el defensor del pueblo, ni nada? Bueno, nosotros sí que queríamos aclarar lógicamente que lo que nos hemos encontrado es, uno, que la ley aprobada es una ley Frankenstein. Lo segundo, que nos hemos visto en julio, sin que ninguno de los actores con legitimación para presentar los recursos de inconstitucionalidad lo hubieran puesto encima de la mesa. Ni la defensoría del pueblo, ni 50 diputados habían puesto encima de la mesa la posibilidad de un recurso. Y hemos dado un pulgazo a la mesa, hemos dicho aquí hay un recurso, denos los avales porque creemos que es un escándalo el contenido de esa ley, porque es una violación clara y flagrante de derechos humanos y hay que impugnarla ante el primer organismo encargado de velar por los derechos de los deudores, que desgraciadamente no lo ha hecho. Hasta ahora el Tribunal Constitucional y su doctrina no ha protegido a los ejecutados en procedimientos de ejecución hipotecaria. Es el momento de que empiece a rectificar su doctrina y creemos que es una buena ocasión para que lo haga. ¿Han recibido ya algún tipo de respuesta por parte de los grupos parlamentarios a esta iniciativa? En principio hemos recibido respuesta por parte del Grupo Izquierda Plural, donde está Izquierda Unida, Iniciativa Pre-Catalonia y Chunta Aragonesista, que han dicho que van a suscribirlo, igual que Esquerra Republicana de Cataluña y el Grupo Compromís, que los tres han dicho que van a suscribir sin problemas, van a avalar el recurso. Y luego, en principio, el PSOE dijo que no tenían intención de recurrir. Posteriormente se lo han pensado, dicen que sí que quieren recurrir, pero que quieren coger ellos el recurso y presentarlo ellos. Pero bueno, creemos que de lo que se trataba precisamente era que esto quedara al margen del debate partidista y creíamos que lo que se debería hacer es avalar una iniciativa a la sociedad civil, puesto que es una iniciativa a la sociedad civil que no se hubiera producido si nosotros no ponemos el texto encima de la mesa. Aquí no terminan sus acciones. Durante todo el verano siguen con su campaña anti-desahucios. Continúa la movilización. En este momento hay compañeros que están caminando hacia Bruselas para presentar una carta ante el Parlamento Europeo. Y continúa la movilización también, la recuperación de edificios para asegurar, para dar seguridad habitacional a aquellas personas que se encuentran en situación de emergencia habitacional. Continúa la denuncia de la situación de impunidad flagrante, reclamando juicio y castigo para los responsables de esta violación sistemática de derechos humanos. Es decir, la movilización continúa y va a continuar hasta las últimas consecuencias. Perfecto. Muchísimas gracias. A vosotros.